¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés Ahora voy a presentarles lo que es genitivo sajón El genitivo sajón, así se le llama al uso del apóstrofo para indicar posesión Este tema ha sido bastante pedido, pero no lo había querido yo hacer porque es un tema también ya muy trillado, es algo que ya se ha explicado bastante Además, no es muy complicado lo que es su uso Más sin embargo, tenemos cinco diferentes tipos de uso Les decía, se utiliza para indicar posesión En inglés esto se llama apóstrofe The usage of the apóstrofe Pero en español se llama el uso del apóstrofo Usamos un apóstrofo, no apóstrofe, apóstrofo Es una comita volada que se usa para indicar que algo le pertenece a alguien Por ejemplo, en español nosotros decimos Tenemos el marcador de Quique Y se escribe el marcador de Quique Se pone primero lo que se posee Y al final se pone el propietario o el poseedor En inglés es al revés En inglés se usa primero o se pone primero el poseedor Y después lo que se posee Es decir, primero el sujeto En este caso aquí sería Quique apóstrofo S Y después lo que se posee Quique's marker El marcador de Quique Esto se usa Por ejemplo, este Que es el sujeto Este se puede hacer para Nombres de personas Nombres de animales Nombres de países Nombres de continentes Expresiones de tiempo Por ejemplo, el video del año pasado Podría ser Last year's video El video del año pasado Last year's video O podría ser también La reunión de la semana pasada Y esto sería Last week's Apóstrofo S Meeting Last week's meeting Entonces Así funciona Tenemos aquí Cinco casos distintos El primero Caso número uno Es para un propietario Y que sea singular ¿Sí? En este caso Quique Es un propietario Y es singular Después tenemos Con su uso de plurales Es singular Student Alumno Pero si yo dijera Los libros De los alumnos Sería Students Así Eso es plural Students Y se agrega el apóstrofo Students books Los libros de los alumnos Y esto es En el caso de los plurales Cuando tenemos un plural Como students Solamente se agrega el apóstrofo Y ya Puede ser otro plural Como Por ejemplo Los juegos de los niños Sería Boys Este es el plural Boys games Ok Se usa el artículo Da Cuando yo voy a hablar De unos libros determinados Cuando voy a hablar De libros en general Que no estoy determinando Que libros No se usa el artículo Igual acá Se usa Si voy a hablar De algunos juegos Determinados De algunos juegos En especial O que ya los haya mencionado Antes Por eso aquí No uso Da Simplemente Students books Boys games En el caso número 3 Tenemos para personas Que comparten algo Que sean dos personas Vamos a poner un ejemplo Podría ser Susan And Mia Tenemos dos personas Que comparten Vamos a decir Cellphones Aquí dice Los celulares Los teléfonos celulares De Susan Y de Mia Se coloca el apóstrofo Al final Del último nombre O del segundo nombre En el caso de Mia Apóstrofo Este Esto significa Los celulares De Tanto de Susan Como de Mia Tenemos otro caso Que tal Si yo digo Susans And Mias Cellphones Aquí estoy indicando Que son los celulares De Susan Y los celulares De Mia En este caso Quizás hablemos De dos celulares Uno de ella De Susan Y el otro de Mia Si También podríamos decir Le quito la S Y ya es Cellphone Es el celular De Susan Y de Mia Si Pero quiere decir Que hay un celular Uno para cada una Si No uno para las dos Uno para cada una Uno para Susan Porque aquí lo indica Y otro para Mia Porque aquí también lo indica Ok Y repito Si le pongo la S No estoy especificando Simplemente Son celulares No sé cuántos sean Pero Son de Susan Y de Mia O sea Ella tiene sus celulares Mientras que la otra También tiene sus celulares No se especifica cuántos son En el caso número cuatro Tenemos plurales Irregulares Los plurales irregulares Son Por ejemplo Children Niños Women Mujeres Men Hombres Mice Ratones Son aquellos que No se les agrega una S Al singular Para convertirse a plural Simplemente son irregulares Simplemente son irregulares En el caso de los plurales Irregulares Es muy fácil también Por ejemplo Vamos a escribir Aquí dice Mujeres Women Si quiero decir Reunión de mujeres Agrego el apóstrofo Y agrego la letra S Ahí dice De mujeres Women Miren Reunión de mujeres Women's Miren Simplemente apóstrofo Más S Y ya Ya lo tenemos Sería un error decir Por ejemplo Women's Miren Por ejemplo Woman Esto es mujer Si quiere decir mujeres No hagas esto Y si quiere decir Reunión de mujeres Por ejemplo Miren Y que le vayas a agregar aquí Apóstrofo Y S Eso también es incorrecto Completamente incorrecto Women's Miren Así nada más Reunión de mujeres Y tenemos un último caso Que es para nombres propios Que terminan en S Esto es como que La cerecita del pastel Así como que El caso más complicado En esto Y es muy fácil Lo tenemos de dos formas Por ejemplo Nombres que terminan en S Puede ser Carlos En español Puede ser Matías En inglés Puede ser Charles O puede ser James ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo Si quiero decir La casa de James Esto sería James Hasta aquí tenemos El nombre propio James House Escribo la casa James House ¿Qué pasa con el posesivo? ¿Cómo se usa aquí? Aquí simplemente Le voy a agregar El apóstrofo Y no le voy a agregar La S Pero esto solamente Es para inglés escrito Rhythm English This is just for Written English Solo para el inglés escrito Así James House Si voy a hablar en inglés ¿Cómo va a ser esto? Esto va a ser así James Le agrego El apóstrofo Y le agrego Otra S James James House So This is for Spoken English ¿Ok? ¿Por qué James Y acá James Muy fácil Cuando se está hablando En inglés Y se indica un posesivo Como James Se dice James House Es como si dijeras James Is House Pero muy rápido Repite James Is House James Is House Muy rápido Y te va a salir el sonido natural James Is House James Is House James Is House Y esto es para Spoken English Cuando se habla el inglés Por ejemplo Tú estás leyendo Y estás leyendo Que diga La casa De James Y eso Va a estar escrito así James James House Perdón Pero tú lo vas a pronunciar en voz alta Y tú tienes que decir James House ¿Ok? Y esto sería todo Prácticamente Los cinco usos Los cinco casos distintos Tenemos Cabe recalcar aquí Que esto se usa Para animales también Por ejemplo Si quiero decir La cola de mi gato Voy a decir My cat Apóstrofo S My cat's tail Ahí dice La cola de mi gato También puede ser Para nombres de países Nombres de pueblos Nombres de De Por ejemplo De continentes En el caso De México Por ejemplo México posee gente Voy a decir La gente de México Esto sería Mexico Apóstrofo S Mexico's people Si quiero decir Las montañas de Europa Sería Europe's Mountains Así de fácil Y Esto es Para nombres Propios Nombres así en particulares Como Nombres de países Nombres de ciudades De pueblos De continentes Pero ¿Qué pasa si yo quisiera Nombrar Que un objeto Inanimado Posee A otro objeto Inanimado Por ejemplo Si yo quisiera decir La cámara O más bien La batería De mi cámara Sería My camera's battery Si My Cameras Battery Esto no se usa Esto Quizás Alguna vez Lo veas así Pero esto es informal Esto no debe No debe ser usado así Porque son objetos Inanimados Aquí lo más Lo mejor sería aquí Decir Decir The battery Of My camera The battery Of my camera La batería De mi cámara Así The battery Of my camera No my camera's battery Porque es un objeto Inanimado Que posee A otro objeto Inanimado Bueno Amigos Esto ha sido todo Si te gustó Por favor Dona un like Compártelo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós